Hola que tal amigos, pues aquí estoy de regreso con ustedes y como pueden ver estoy en un custom map, me parece que se llama grupo 931 o algo así, lo acabo de descubrir el día de hoy y pues lo estoy probando por primera vez, pues tal vez ustedes lo vean algo pues sencillo el mapa, pero la verdad está muy bueno, pues espero poder llegar a una ronda alta, de hecho empecé apenas a grabar en este momento, pues por el hecho de que como les decía, apenas lo acabo de conocer hoy y pues quería probarlo primero, ya de hecho lo he probado hasta ahorita, pues como pueden ver ustedes 6 rondas y pues está muy 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 entretenido el mapa, hasta voy a ver cuál es el objetivo aquí, porque está algo reducido, de hecho no lo he explorado mucho, he abierto cuando mucho unas 2 o 3 puertas, he tomado los perks clásicos, también acá me acabo de dar cuenta que hay un teletransporte, teletransportador, y pues aquí he estado encontrando muchos de los perks, como han visto ya tengo 4, por aquí también está Cherry, y está aquí recarga rápida, veo que aquí hay una escalera, pero apenas lo estoy explorando, como les digo, voy a ver este, que es lo que tengo que hacer, obvio, sobrevivir, no, ya ven que algunos Custom Maps están, tienen algunos objetivos, pues este les digo, está muy, está muy entretenido, también ya encontré la caja, porque esta arma, de hecho la caja en el de 4U la tomé de la pared, y aquí en la cajita me dieron la Stunner, esta es un arma del Black Ops 1, en el modo multiplayer, y está muy muy buena, tiene bastante cantidad de munición, vamos a tomar esta, ok, si puedo tomar más, ya llevo 5 perks, pues como les decía, aquí he estado apenas explorando reciente el mapa, se me está haciendo, pues, la verdad muy bueno, a pesar de que está sencillo, pues, por así decir, los gráficos, sí, está bastante entretenido, ok, pues bueno, aquí lo voy a seguir explorando, voy a ver cuántas rondas más puedo aguantar, y veamos qué tal me va, no sé si hay perros, o no hay perros, o qué pasa aquí, estos tipos de Zombies pegan como los Zombies de este mapa japonés, de Shinonuma, aunque van disfrazados como de científicos, tipo pentágono, ok, aquí, bueno, ya necesito comprar otra, otra arma, de hecho ya necesito explorar más, voy a tener que dejar algunos Zombies por ahí, este, Crawlers o, o de esos lentos, para, para poder, este, explorar más lo que es el mapa, y a ver qué más tengo que hacer, porque les digo, veo un teletransportador, y no sé a dónde me vaya a dirigir, y bueno, aquí parece que ya, me descalmaron los Zombies, bueno, voy a ir a probar suerte con una cajita, aquí está la M14, ok, está mi noob, y acá fue donde encontré la, el Mystery Box, o la caja, como le quieran decir, a ver, veamos qué, Ah, en el 94, uh, The Black Ops 2, buena, muy buena, bueno, este, voy a probar otra, otra más, a ver qué me sale, para sustituir a la K74, uh, ok, Ah, no muy buena, pero voy a tener que comprobarme con esto, vamos a probar esa también, ok, vamos a ir, vamos a ir viendo qué, 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 qué más puedo hacer, qué bueno, ok, ok, creo que se están poniendo más difíciles los Zombies, vamos a tener que, hacer algo, no quiero morir tan rápido, parece que me los maté a todos nuevamente, bueno, iré a, a comprar algún otro perk, por ahí, que encontré, como la, este, Cherry, a ver qué tal, a ver si puedo comprarlo, sí, todavía puedo comprarlo, ok, veamos qué más hay por aquí, ah, bien, casi se están poniendo esto, más difícil, ahora sí voy a tener que dejar, algún zombi, trago, nada más voy a ir tirando granadas, ok, ok, bueno, aquí como pueden ver, pues ya dejé un Crawler, ahora voy a explorar, este, el resto del mapa, a ver qué más hay, o tal vez me anime a comprar otra caja, ok, ok, aquí parece que todos se están quemando, veamos con esta, qué hay, ok, hay una ciudad, y hay una especie como de, o a ver qué hay, ok, ok, voy a seguir explorando arriba, ok, por el lado, ya vieron, se puede subir de un lado, bueno, creo que no, a ver, probemos nuevamente, ok, ok, no, una vez más, estoy seguro que sí, yo creo que sí se debe de poder, esto ya no me está gustando, veamos, sí, sí se puede, ok, veamos qué más hay, aquí parece que hay un camino que va a la ciudad, ok, y aquí hay un equipo de granero, no sé qué sea, a ver si puedo llegar allá, aquí veo que siguen las escaleras hacia arriba, veamos viendo qué más encuentro, ok, aquí hay un avión, está en llamas, veamos, como les digo, ah, una torre también, ok, parece la de transit, el mapa se ve modesto, pero, me ha estado gustando hasta ahora, como para que me eche un gameplay con, con acá mis compañeros, este, uruguayos, o al con Pablo, y pues a ver si ya regresa, después de su larga ausencia, este, Luisma, desde, Colombia, ok, sí, miren, puede llegar hasta arriba, y aquí, qué hay, nada, acá está el avión, ok, acá no pueda subir, no, bueno, no sé, qué hay aquí escondido, o algo, les digo, apenas lo estoy probando, y pues quiero saber, qué sucede en este mapa, veamos si me puedo subir aquí, sí, sí me puedo subir, será que me puedo subir, ya, veamos, ok, veamos por acá, por acá no puedo, ok, ok, creo que no me puedo subir, no, no, no me puedo subir, bueno, voy a ir explorando hacia, hacia el lado contrario, hacia el otro lado, a ver qué, qué más puedo encontrar, yo creo que primero voy a tener que cambiar esta arma, esta arma no está mal, pero, no, como no conozco el mapa, voy a jugar más seguro, con un arma automática, o algún tipo de escopeta, si es que encuentro, aquí por donde, ah, ya, muy bien, pues no encontré nada, parece que no hay nada, en la parte superior, y como pueden ver, pues no sé, ya llevo ocho perks, voy a ver si hay algún otro más, por aquí, aquí hay un teletransportador, ah, aquí está el antiguo, aquí hay una puerta que cuesta 2000 puntos, vamos a abrir de una vez, a ver qué hay, ah, la mejoradora, ok, con mineframe, ¿qué simple es tu hueso? muy bien, veamos, ah, ya veo que estoy todo sabiendo, por donde, ok, bueno, pues amigos, seguiré explorando este mapa, les digo, está, está bastante entretenido, y ahora, donde diablos me traen el escopeta, ¿verdad? 1500, no, voy a ahorrar, voy a esperarme otra, unas dos rondas más, ronda 10, y los zombies ya corran, bueno, vamos, yo voy a tirar una cajita, a ver qué pasa, qué más puedo encontrar, ok, bueno, parece que ya no hay nada, está, ya la tomé, ok, voy a explorar otra, que es por acá, veamos, esta vez corro con fuerte, es bueno, algo, es algo mejor, ok, pues voy a tener que matar, este crawler que anda por ahí, y voy a seguir con, con la ronda, a ver qué más puedo hacer, no es tan alba, no es tan alba, no es tan alba, esto no piensa muy bien, esto no piensa muy bien, y bueno, veamos qué más tengo que hacer, no sé si tenga que abrir alguna otra puerta, o nada más me tengo que teletransportar, no sé si puede llegar a la zona de acá arriba, que había yo visto, pero bueno, veremos en esta, voy a dejar igual un crawler, o dos, si puedo, esto ya no sirve, no sirve, no, no se hace claro, bueno voy a tener que ver, teletransportarme de una vez, pero voy a conseguir otra arma, porque esto no sirvió la verdad ah, peor algo semi-automático no, solo ¡Suscríbete! 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 vivir más de 14 rondas voy a tratar de voy a hacer un intento más pero este video ya se los voy a estar compartiendo para que se animen a descargar este este mod, la verdad está entretenido como ustedes pueden ver, algo sencillo no tiene los grandes gráficos las grandes cosas, pero está muy bueno, se los recomiendo amigos, bueno amigos, yo los dejo y nos vemos hasta la próxima